Comenzamos en 30.000, cubierto 32, 34, 36, 38, 40.000 María, 42, 44, Marta 44, 46, Natalia. 48, 50, 55, 60.000, 65, 65. Estamos en 65.000, 65.000. Vamos a esperar al teléfono, 65.000. ¿Alguna oferta más? 70.000. Gracias, Elena. 70.000. 75.000. 75, Enrique, 75.000. Estamos pujando con Enrique, 75.000. ¿Alguna oferta más? 75.000. ¿Alguna oferta más? 75.000. Enhorabuena, Enrique, 75.000.